El viceprimer ministro turco, Beysi Kainak, ha revelado este jueves que el autor del atentado perpetrado la noche de Año Nuevo en la discoteca Reina de Estambul, que dejó como saben 39 muertos y decenas de heridos, podría ser uigur, un grupo étnico que vive en las regiones del noroeste de la República Popular de China. Lo ha dicho en una entrevista concedida a la cadena local Aver. El número 2 del gobierno ha indicado que conforme a las primeras investigaciones actuó solo, pero podría haber recibido la ayuda de cómplices para perpetrarlo. Kainak ha contado además que las autoridades han establecido su posible ubicación. Interrogado sobre este aspecto, no ha descartado que haya huido a otros países, aunque también ha confiado en que las operaciones en suelo turco den resultado. La unidad antiterrorista de la Policía de Estambul ha realizado a primera hora del jueves varias detenciones entre la comunidad uigur en Turquía por su presunta implicación en este ataque terrorista, de acuerdo con la agencia de noticias Anatolia. En 2015, Turquía se enfrentó a China por los supuestos abusos contra los uigures, una etnia de fe islámica ubicada en la región autónoma de Tianjiang, en el noroeste del gigante asiático, a la que los musulmanes turcos se sienten unidos. China, que rechaza las acusaciones de discriminación contra los uigures, responsabiliza a esta comunidad del extremismo religioso en la región septentrional, donde se han llevado a cabo ataques de pequeña entidad.